En su tercer día en el estado, Johnny Depp sigue siendo sometido a duras pruebas en su juicio por difamación contra su exesposa, Amber Kerr. Ahora, se mostraron como evidencia unos audios donde se puede escuchar al actor gimiendo de dolor al atravesar el proceso de desintoxicación de su adición a los opioides, el incidente del que los abogados de Herd estarían hablando y presentando el audio como prueba seria de él. 24 de mayo de 2014, cuando Depp y Herd volaron en un avión privado de Boston a Los Ángeles. Sin embargo, mientras declaraba, Johnny Depp señaló que la grabación presentada no fue de ese día. Suena como un animal herido y es mi voz, expresó Depp ante el audio. Luego de haberse notado visiblemente incómodo y vulnerable ante tales grabaciones. La grabación de los sonidos de dolor no es de ese vuelo, añadió, sin especificar dónde y cuándo se hizo la grabación. El abogado de Herd, Ben Rottenberg, también leyó un correo electrónico que el actor envió a su exesposa al día siguiente. Una vez más, me encuentro en un estado de vergüenza y arrepentimiento, citó Rottenberg. Por supuesto que lo siento, de verdad no sé por qué o qué pasó, pero nunca lo volveré a hacer, agregó. Quiero ser mejor para ti y para mí, debo hacerlo. Mi enfermedad de alguna manera se arrastró y me agarró. No puedo hacerlo otra vez, no puedo vivir así otra vez y sé que tú tampoco puedes. Depp cedió ante las preguntas de la defensa de Kerr, utilizando las transcripciones de su juicio contra el diario The Sun, donde Depp perdió. Rottenberg volvió a hablar sobre la admisión previa de Depp, cuando el actor fue cuestionado si había tomado o consumido drogas antes del vuelo, a lo que Depp respondió. Claro, con el fin de terminar con esto, digamos que sí, todo lo que ha dicho, estoy de acuerdo. Depp aseguró que estaba cediendo ante el interrogatorio en ese momento. Aquí la reacción de el actor Johnny Depp. Hebró, hebró. Habla muy guay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! That's your voice making those moaning sounds? Sound like an animal in pain, right, Mr. Depp? That's, uh, that's exactly what I, uh, said before, yes. That is, uh, sounds like a pained animal, and it is my voice. Esto está que arde Me gustaría saber la opinión de las personas aquí en los comentarios Yo sé que hay personas que apoyan a Johnny Depp Y personas que apoyan a Amber Heard Porque esto es algo muy penoso señores La verdad, vamos a esperar señores que la justicia sea la que cierre este caso Y que ya termine y que finalmente veamos cuál es la realidad Porque ni usted ni yo conocemos a los actores personalmente No sabemos quién está mintiendo o no Pero las pruebas son las que mandan mi gente Recuerda por favor suscribirse y dejar un buen like Si te gusta esta clase de contenido